¿Y tus hermanos ya se fueron de alta? ¿Ya supiste que tus hermanos ya salieron del campo? Sí, pero yo también quiero salir. ¿Cómo era la oportunidad de salir ya? Si yo tuviera la oportunidad de salir, ¿saldrías? ¿Y qué vas a ir a hacer afuera? Pues a hablar a mi jefa, a mi carnal, me voy a salir a casa. ¿Tú vas a dar la oportunidad? Tal vez. ¿Y vamos a hablar para conseguirte un trabajo también? Sí. Ya sea con Macharelli, porque no queremos que salgas y te vayas a tu casa a costar. No, no. Ahí te va otra pregunta. Si tú tuvieras en una mesa un guatonón así de... ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. Bonito video que van a ver el día de hoy aquí en compañía de nuestros amigos. ¡Bellas anillas! A ver, otra vez sale así como le hiciste. ¡Ah! Es que descarga de cansados de aquí, como si todo el día estuvieras... Tú fueras al gimnasio y del gimnasio te traes una pesa. A ver, ¿el conejo cómo lo traes? ¿Cómo ya está? ¡Ah, ya está macizo! ¡Bellas! ¡Está macizo! ¡Estoy palmoso! ¡Está corrioso el... ¡Bellas! Bueno señores, ustedes se preguntarán qué hacemos aquí, ni nosotros sabemos. Ya nos vamos. ¡Ja, bro! Vamos llegando. Vamos llegando. Estamos afuera del centro de rehabilitación, donde se encuentra el amigo Pasturas. ¿Quién es el Pasturas? Para los que no sepan quién es el Pasturas, el Pasturas es un hermano de Tibiriliqui, del Chaco, que se encuentra también en rehabilitación. Obviamente, él en otro centro de rehabilitación se ha parado. Los tres estaban separados en los estados. Ah, donde estaban ellos. Pero, para los que no sepan, pues vayan a ver un video. Por ahí está el día que lo traje a internar. Bueno, ha transcurrido un tiempo, bastante tiempo ya, y parece ser que el día de hoy se podrá ir quizás de alta con su familia. Así es de que no se lo pierdan. Vamos a ver cómo lo vemos. Aquí estamos a la espera del psicólogo para tener la última charla que se debe de tener todavía aquí dentro del centro de tratamiento y ver en las condiciones en las que sale y la diferencia de cómo entró a cómo se va, peso, este, desenvolvimiento, acá de la cabeza. Cordura. A ver si quedó más cordero. A ver si quedó bien para volver a vender Pasto. Para la gente que no sepa, este muchacho es de los más morros. Es de los más morros y él, debido a su problema, ya presentó secuelas en el examen psicométrico. ¿Qué no se llama? Que no quedó, pues bien. Que no quedó debido al exceso de consumo y ya presentó. Gracias a Dios. Porque estaba todo morrillo. Gracias a Dios. Hay algunas secuelas que ya hemos podido desvanecer, ya aplacar. Ya está un poco mejor. Por favor, desafortunadamente, él no se encuentra al 100%, al 100% y nos explican los profesionales que es muy difícil que vuelva a quedar al 100% por la afectación que él ya tuvo, pues. Pero lo vemos bien. Ahorita vamos a ver qué es el psicólogo y quizás se vaya de alta hoy con su familia para que no se lo estén perdiendo. Vamos a ver cómo lo vemos y a ver qué show. Ánimo. Ánimo, saludos, prestado. Sí, está empeñado. ¿Cómo que lo esperamos, Andy? Los esperamos para que vean el video del señor de los anillos. Aquí los esperamos. Aquí los esperamos. Se viene el programa deportivo para los jóvenes en drogadicción. Sí, Andy, pues. ¿Quién lo va a impartir? Yo, mero. Para que vean que no eres maestro de educación física fake. Yo también puedo servir de testimonio de drogadicción y de alcoholismo. Ah, yo me sé que ayudarle en el programa deportivo para disminuir alcoholismo en jóvenes. Ah, y lo está leyendo. Y lo está leyendo. ¿Y qué tiene, pues? Y lo apuntó. Como que venía bien preparado. ¿Qué hiciste tu exposición, hijo? Sí, esa fue mi tesis, viejo. Y, pues, qué mejor aplicarlo en jóvenes que nosotros conocemos. Sí, es cierto. Muy bien. Perfecto, vamos a ver cómo están. Vamos a ver si lo pueden sacar aquí, no puedo meter. Sí, vamos a ver si lo pueden sacar. A ver, pues. ¿Se ve muy bien? Sí. Está fabuloso. Días. ¿Ya no se parece? No, ¿es diferencia? No, hombre, completo. De verdad que como tú quieres. Ya tengo pues nueve meses aquí. Ya puedes comer y todo bien, claro. Sí. ¿Estás bien? Sí. ¿Sí comes y todo bien? Sí. Ya te da más recuerdo. ¿Y tus hermanos? Ah, están en la casa. ¿Eh? ¿Están todos venían a visitarle? Casi no. No. Más o menos vino mi jefa. ¿Y cómo vais? No, pues sí. ¿Te sientes mejor? Sí. ¿No traes ansiedad ni nada? No. Ya más tranquilo. Sí, pues ya no me rompo. No, pues aquí va a hacer el colmo. ¿Cómo te sientes cuando pasas a Lerdy que te reintegres a? No, pues sí. No, pues sí. No, pues ya no me pueden rocar ya. Ya de acuerdo así hago entender porque si no, aquí está bien cabrón esta la esquina. Sí, pues claro. Sí, yo por favor ya quiero salir de nada. Él como mi jefa y le dan un abrazo. Es todo. Ya no estar pues aquí. Vamos a trabajar, lo que me ayude. Sí, ponemos a trabajar ya bien. Sí, pues ya quiero salir a la oportunidad de salir ya. Si yo tuviera la oportunidad de salir, ¿saldrías? ¿Y qué vas a ir a hacer? Bueno, pues a saludar a mi jefa de mis cartales y... Les voy a enseñar un video. Y saludar a mi jefa y también de todos, ¿saldrías? De pasturas, a ver si alcanzas a ver bien. Es que tengo el beso. Bueno, aquí que les pongan un pedazo de video leantor. ¿Cuántos años tienes para 20? 20. 20 años al rayito. Sí, pero la verdad... Miguel Ángel, Gómez... Pues la gente, pues yo no le guste a que ya la saliera. Y tú me quisieras acá porque gracias ya. Tú eres Gómez Duterte, tú eres Gómez Saucedo, ¿no? Gómez Saucedo. Sí, pues pues como un año aquí ya. Yo creo que ya me siento bien ya. Yo creo que ya me voy a dejar de... Esperamos que sí. Que ya te aplique, ya haces una lección que ya... Estás operando, te ven bien la gente que se encarga de ese rollo. Te ven bien. Yo también te veo bien, ¿cómo lo ves? Sí, güey, me veo bien. Yo le sentaba a mi hijo y... Hace meses. Y yo lo pedía cuando me mando. Y mira, yo le he hecho una lección de mojas. No, tú siempre estabas un miedo, güey. ¿Y en qué trabajabas antes? El de Limón, banda. ¿También te ibas al corte? Sí. También. Le voy a cortar limón, no va a colar. ¿Con Macharelli? Sí. Es que si me ayudas a salir, me llevas a mi casa. Tengo que dar la oportunidad, tal vez. Y vamos a hablar para conseguirte un trabajo también. Sí. Ya sea con Macharelli, porque no queremos que salgas y te vayas a tu casa a costar. No, yo no voy a Limón. Si no es con Macharelli, yo voy a Limón. Porque Macharelli no me quedé colando, pues. Porque no podía y luego me quedé. Yo de Limón tengo trabajo. Me voy con mi jefe y voy a Limón. Sí, en algo que hagas para que no estés yoquies ahí. Sí, porque aquí no vas más a paso, pues, ahí me acostaba. Sí, pues, ¿a qué? En esta vez que me desesperas. Me desespero, pero no quiero hacer aquí. Yo voy a... ¿Para irnos a tu mamá? Sí, y ya, pues. Si tuviera la oportunidad de salir, yo voy a saludar a mi jefa. Y ya me estoy en mi casa y ya mañana busco trabajo en el jefe. Y me voy con mi jefe, el de Moro. Me voy a comprar. Creo que la jefe yo quisiera salir ya. ¿Sí? Sí. Si me sacaras, pues, ¿ah? Porque tú me metiste, ¿no? Sí. Ahí si me sacaras y me llevaras para mi casa. ¿Cuánto tienes aquí adentro, viste? Casi un año. Pero, ¿cómo te ves de diferente? Sí. Sí te han enseñado fotos con el jefe. Llevas casi un año. Pero, te voy a decir una cosa. Cuando tú llegaste aquí, ni siquiera te diste cuenta que... ¿Te acuerdas en qué te traje? Sí, un carrillo. ¿En qué color? Rojo. ¿De cuál carrillo? Un rey. No se sabe. ¿Te acuerdas? No, pero alguien tiende a hacer el video. Entonces, ¿sabes que le enseñan el video? No, no se me olvida. ¿No? Porque tú no sabías de qué show. Sí. No, no se tú llegaste aquí, no sabías ni qué andabas. Pero, ya que si tú me dieras la oportunidad de salir, a gusto, ya me voy y me da un baño a la casa. Y todo bien, ¿verdad? Ya me dejo a la mamá allá de andar drogando. Ya que yo sé que está cabrona, drogar. Yo mejor, en lugar de drogar, me voy y pongo. Y eso, me saluda a mi viejo para que le doy un abrazo. ¿Cómo estás? Y eso. Si tú me sacaras, ¿verdad? Porque la gente ahí me la quiero salir. Mira, aquí nadie decide cuándo sales y cuándo. Tú no más que tú solito. Sí, pues la neta yo. Aquí, cuando ya estés listo, es cuando vas a salir. Yo te veo bien. Sí, pues ya estoy listo, bueno. Ya te lo voy bien. Vamos a ver qué show. Y vas a irte bajo supervisión. No, todo el mundo estaría muy contento. Entonces, el detalle es que no queremos que vuelvan a recaer. No, ya no, ya no vamos a caer. Ya no van a ser, lo juro. Porque ya no. Si usted me ve mal, me metí. Si usted me ve mal. Más que nada por ti y por tu necesito. Oye, pero ¿por qué les dan, por ejemplo, los damos de alta? Llegamos a tu casa a invitarlos a comer y se esconden. No, yo si me dan de alta, me invitan a comer por el rato. No, mañana. Pero la gente, hablando de hombre, yo ya me siento bien. No, es que yo pienso una cosa, que es natural, porque piensan que a lo mejor pues no volver a internar, ¿verdad? Y les da miedo. Les da miedo. Es natural, pues. Está lloviendo la vida. Hasta tú corriste. Tú cuando corriste, corriste, plantabas los monos. Yo te hago bien, yo te hago también mierda. Vamos a esperar que venga este rale. Para que te haya un chequeo. Todo sale bien, pues tal vez hoy mismo veas a... Ajá, hoy quiero ver a mi jefe. Sí, porque si tú me lo oportunidades al de los arco, la gente a mí me quiero salir a trabajar y ver a mi jefe para que yo esté solo a ti. ¿Y qué más te gustaría hacer aparte de estar afuera? Más, ir a visitar a mi jefe y darle un abrazo. Y portarte bien. Y portarte bien ya. ¿Y las amistades que tenías? Para que ir a saludar, pero no drogamos a la América, que no se droga. ¿Cómo? Puro amigo bueno. Puro bueno y sano. Sí, porque por culpa de irse a la chica. ¿Y ya vienen a visitarte? Sí, ya vienen a visitar por una vez. No, tus amigos, los que te daban. No, los que van a visitar. Ahí está, ¿por qué no vienen? Fíjate bien, tú pasturas. Para que no seas tonto. Sí. Tienes más de un año aquí. Sí, güey. Y tienes un montón de amigos porque tú no trabajabas, tú no tenías para comprar. Sí. Todo lo que usabas era porque te lo daban. Sí, güey. ¿Y cuántas las bolas de la bolas que te daban? Que no van a visitar, ¿cuántos? Uno, güey. Un lugar. Es para que te fijen, no seas tonto. Aquí estoy solo, güey. Estás solo en casa de ellos. Y ellos en afuera y tú mira. Estás solo en casa de ellos. Que te cheque, que te valore. Y si es así, hasta hoy mismo te puedes ir a tu casa. Posiblemente. Si quiero irme a mi casa hoy, güey. Te tienen que hacer un test. O sea, te vas a hablar como tú quieras. Es cuando te detienes y estés bien. No, pero ¿estás bien? No, tú. Venimos a la semana de que te ingresamos. Vas a decir que estás bien. Sí, sí. No, bueno, aparte de los tiempos. Estamos sintiendo bien. Bueno, eso es el psicólogo. Al rato demuéstralo y al rato... Ya que nos digan si sí, pues vámonos. Sí, para que la neta no hubiese tu bien, güey. Ya se me conoce de como cinco meses. Yo venía pues a ver a ya mismo que tenía que ir. No. Y la verdad no hablábamos mucho. No, yo lo veo bien. La verdad se desenvuelve. Porque a usted le preguntabas algo. Y te contestaba con otra cosa sin sentido completamente. O no contestaba nada. Y ahorita lo veo bien. Y en la neta lo veo bien. Sí. Dicen que va a ser muy bien, güey. Ya, para que estudiara en mi casa está trabajando. ¿Generando? No, generando no. Trabajando. Usaba una novia. No pasa... No, enamoraba. Enamoraba. No, no, sí. ¿Estudiaste tú? La chave. ¿Hasta qué año? Hasta segundo. ¿De qué? De primaria. Ah, no. Tú estás harto. Yo me saqué de secundaria. ¿De primaria? ¿Sabes leer y escribir? No, no. Si no se lee, no se lee. Ah, y escribir, sí. Tampoco. Vamos. Pues necesitas ponerte las pilas. Pues necesitas enseñarte a leer y escribir. No, no sé cómo me das todas, pero me das bien. ¿Te veo bien? Si tú me vienes a sacar, pues para acá. Te veo bien, pero no soy yo el que decir cuándo sales. Así es que al rato van a venir, te van a checar y nos van a hablar. Y en caso de que sí, vamos a pasar por ti. Y te llevamos para tu casa. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Tú veas, ¿ah? Me pise acá ahorita o al rato. A ver. Lo que te chequen, pues. Yo me presento bien, ¿no? Muy bien, pues al rato en la entrevista lo demuestras y... Bueno, pues en el test se va a ver si te andas bien. ¿Andas bien o no? ¿Qué? En unos papeles que vas a llenar ahorita. ¿Qué? Ahí se va a saber si estás bien o no. Pero como te digo, yo no sé si te viene, compa. No, pero pues te van a entrevistar. Te van a preguntar. Vamos a contestar y el psicólogo les va a notar. Para anexarles a nuestro expediente. Sí. ¿Estás de acuerdo? Sí, está listo para... Ponte listo. Es que yo quiero ir. Ponte a estudiar casi como cuando uno está en la escuela. Tengo un morrillo. Ponte a estudiar para el examen. Sí. Está bien. ¿Qué cuándo te dicen? ¿Aca quieren sacar acorpión? ¿Qué quiere? No, pero te van a preguntar. Y ya lo que contestes, si contestas una cosa por otra, ¿qué dice que lo conviene? Te voy a hacer el paro porque yo también ya quiero que te vayas. Te voy a decir tres preguntas. ¿Cómo la neta la baja? Tres preguntas que van a venir en el examen. Luego. Déjate bien, ¿eh? En la primera pregunta que te van a contestar en el examen es, si tú salías de tu casa, te volverías a drogar, si contestas que sí, olvídate y que te van a dejar, ¿eh? No, pues yo voy a contestar. ¿Qué vas a contar? Te voy a contestar. No, pues la neta iré y compara la neta. ¿Socólogo? ¿Eres psicólogo o lo voy a decir? Doctor. En verdad, la neta yo no voy a dejar esa madre. ¿Por qué? Porque la neta está bien pelada. Y me voy con mi papá y me voy a poner a trabajar bien, humildemente. Eso, eso lo vas a contestar tú. Ok, ahí te va otra pregunta. Si tú tuvieras en una mesa un guatonón así de... A la gente le encantaba, voy a ver la paza. Y en la misma mesa estuviera un plato de morisqueta, ¿cuál de las dos consumirías? No, pues el de morisqueta con una cadera. La mercaderita le agregó. Y de una vez me le agrego unos cuatro o cinco taquitos de verdad. ¿Cómo chivas? ¿Hay una qué? Unos salchichos y alguna quesadilla. Ah, entonces con razón ya no te quieren aquí, pero tú te vas a acabar con la cocina. A ver, avíntale otra. Ahí te va. Vamos entundiendo a la sierra. Haz de cuenta que vas bien hasta ahorita. Ahorita ya traes medio cuerpo afuera. Si yo fuera el psicólogo, pues no soy. Pero te estoy ayudando para que contestes chacas. Te va a hacer otra pregunta el psicólogo. Te va a decir, a ver Miguel Ángel. Pérez, ¿sabes del pastores? ¿Eh? Si yo te propusiera que te quedaras aquí en el centro de rehabilitación y todos los días te entreguía un chorrito de mostaza para que lo fumaras aquí, o si yo te dijera vas a salir afuera pero no vas a consumir nada, ¿qué le contestarías? No, pues mejor tú te vas a salir afuera y lo primero a hacer es ir a cenar. Una chamindeta. ¿Cuál es tu comida favorita? ¿Cuál es tu comida favorita? ¿Qué digas? ¿Eso es la comida que más me gusta? Pues es una chavindeca. ¿Chavindeca es lo que más te gusta? Sí. ¿Sí? ¿Y a la Rossi? Está bien. Está bien, güey, pues no me despido. Ahorita te van a... Más tardesita vienen a hacer una platicada contigo. Sí, me parteneré cuando te la metes. Y que estén en el examen psicométrico. ¿Ya que no salen, vení un fuerte? Yo, la neta, pues yo me siento bien, yo, pero quiero estar aquí porque nomás estoy aquí, pues, aquí no hago nada, güey. Ánimo. Tengo que trabajar, güey. Ahí voy a hacer otro show, güey. En un rato más, en un rato más van a ver que te la metes en el examen psicométrico. Y ya en base a los resultados que obtengas tú en el examen, vamos a ver un ratito el que onda contigo. Sí, güey, y la neta, ¿vienes por mí, güey? Sí. Si lo pasas, si lo pasas, sí. Saludos. Saludos. Tal vez, anda cerca. Cerca, andas bien. Te ves bien. Ya está, güey. Un rato. A ver, no van a hablar y de volada se va a hacer. Sale, pues. Si puede. Y bueno, señores, así fue la visita que le hicimos aquí al gran amigo Pasturas. Si se pudieron dar cuenta, ya se encuentra un poco desesperado por salir. Y esto es normal, esto ya nos lo había anticipado nosotros el psicólogo para que no nos fuéramos a sorprender. O sea, cualquiera pensaríamos que no, ya está desesperado por salirse, por salir a consumir. Sí. Y nos explicó el doctor que no, que no es así. Nos puso como ejemplo, a ver, tú métete a un cuarto sin tener ningún problema de adicción, nada. Métete a un cuarto y no salgas de ahí. Todo el tiempo dormir, párate, siéntete y duérmete. Entonces, es una monotonía en la que caen, de la cual se sienten ya desesperados. Pero, clínicamente, mentalmente, psiquiátricamente ya se encuentra él apto para, pues para afrentar la realidad de la vida acá afuera. No del todo, porque va a tener que ser bajo supervisión, obviamente, pero ya se encuentra un poquito mejor. ¿Cómo lo vieron ustedes? Yo lo vi bien, yo lo vi bien, ¿no? Yo la verdad no te acompañé cuando lo ingresaste, porque tú ya me dijiste, oye, el hermano Tibirique, pero vi el video. Sí. Y no, yo la neta no lo conocía. Sí. La neta no. La neta, felicito ahí al centro de rehabilitación porque se ve muy bien. Sí, se ve muy bien. Yo en lo personal, como lo dije en el video de ustedes que debemos, en lo personal, el muchacho ya se siente un poco mentalmente mejor que hace como cinco meses que yo vine a visitar a un hijo, tío, que lo mechó su mamá también aquí, ahí está el centro de rehabilitación. Yo ya lo veo, ya con más cordura, físico y mentalmente ya. ¿Cómo maestro? Sí, sí, pero ya muchacho, de hecho, no se parece. Sí, no se parece. Ojalá tuvieran la oportunidad, aquí en la parte de abajo les vamos a dejar la liga, para los que no lo conocieron cuando lo ingresé, ahí en la parte de abajo va para que vean ese video y puedan ver la enorme diferencia que hay ya de... Mucha. De hecho, yo creo que va a salir aquí en la portada la foto del antes y el después. Casi, ¿cuánto será? Unos 10, 11 meses de rehabilitación. Más o menos. Aprox que lleva, entonces, muchas felicidades. Nada más falta que lo cheque mi carnal a ver qué nos dice, al rato va a ir, se va a echar una vuelta y ya nada más para que nos eche nada más. Y si lo sacamos o que nos esperemos a ver lo que él decida, eso será. Pues muchas gracias por ver el video, esténse pendientes, quizás ya no va a ser en este video porque luego se va a hacer muy largo, pero tal vez en el video de mañana puedan ver si salió o no salió. Ahí les damos la noticia. Así es que ahí estamos a la orden, cuídense mucho. Joro Patronato. Ánimo, saludos a todos, suscríbanse. Joro Patronato.